vaya ahora sí ya dijo la wendy que hoy se va a demostrar que ha venido aquí por algo ella no va a andar con cobardía porque esta wendy no nos representa a nadie del salvador pero la que se va a parar y se va a tirar ahí esa es la wendy que nos representa todo el 4k así que ahora sí bicha demostrar que uno depende de nadie para agarrar valor sino que vos solita decir lo voy a hacer porque lo voy a hacer dale eso eso con sonrisa eso eso ya tener el valor eso le sigue el hecho para para que ponerle sazón a los vídeos es decir y te tiras de depresión no una una que le quite la depresión tendría que ser ah ya te entendí ya te entendí o sea como que piensa que allí va a matar vamos a ver una canción que la motiva de ella como de por ti morena me enamoré la moraine no me enamoré de una verdad la bala parvalas cumbia negra 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 plan de la verdad era que que baila cumbia la negra 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 se va a tirar ahorita esta negra que a solar de pique de ayuda como está la dicha va a ver que este salto depende en muchas cosas aparte que mira vos sabes que cuando uno no hace las cosas como se va para la casa se va decepcionado deprimido y arrepentida y si es posible mañana va a estar diciendo ya no sirve para esto me voy del canal a cabalito así como venía memo de guatemala así te estás viendo vos y si no hace este salto va a llegar hasta pensar de que ya no estás para esto como la negra que sea ya no estoy para el 4k así que de este salto depende muchas cosas de wendy muchas cosas bueno y muchas cosas a mí también a mí me va a caerme aquí me da eso bicha nada solo mira la camiseta a cabales de día estaba fuerte espérate wendy antes que te tire picha de que tiene el felicidad de buen show acabo de hacer pues la es que se ha estado chivo porque es que es muy aburrido venía a tirarse así nomás ha estado bien tocado pero de que para editar este vídeo le tiene que poner música de suspenso de youtube de youtube no no después rezamos no voy a ver no te olvides decir hecho y mira para la cámara no 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 va a darle pues va va a darle pues por ti mi amor ay ay me imagino cuando vaya a ir el aire ya sé por qué no querés hacer por el bicho que era del mayel y que lo quitaste también a david ángel por él decirle es que siempre dice mamacita wendy yo si te doy porque te doy lo que tú quieras te dice él eso 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 es 18 o no te olvides o qué palabra va a decir era la que y si mira ella sabe la que anda la desgracia para que ya sabe bomba ya sabe por qué no va a ser va eso dale ya lo tenés ya lo tenés ahí como está es más peligroso es más peligroso como estás que que tirarte 9 15 16 17 18 19 ya 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 dale 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 20 29 ya 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 30 30 pues ya tenés dicha reciba decir lo que va a decir lo que te va a despedir de siendo este es para este por vos mi amor y te da y le daba más de todos los niños que miran el canal por bobo en lo que te llegan a saludar allá cuando cuando te encuentran las niñas que te salen abrazar y que lindo como tal en los vídeos la wendy me gusta me encanta ahí mero ve ahí voy a ocupar ahí ve ahí cabalito dale ya hoy sí ya está atrás pey decíle pey ahí voy decíle pero fuerte que te escuche y pey ahí voy vaya ya está listo dice dale pues sí claro que sí no vale decir no un soldado no se rinde y acuerda el lema el que tiene miedo a morir el que entonces tiene miedo a morir entonces pues cuál es el lema de los soldados pensaron morir no 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 en el cuidado está feo ahí es el último tiro cat tened cuidado cat que su alma vaya encomendada a dios va mirá 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 hay de todo es que lo malo que dice colo una vez se ha tirado muy pocas muy pocas veces hemos venido venga caballo de mi cama te estaba diciendo levantar la cara el soldado tiene que estar siempre de frente así ve de frente de frente de riar nunca caer desmayado nunca agachar la cabeza de vergüenza nunca nada de decir no puedo no esa palabra no existe negra si te vas sin tirar te vas a arrepentir eso eso ya lo dije yo vas a arrepentir y no tener una idea cuánto eso porque vas a decir lo pude derecho y no lo hice se te van a venir miles de cosas en la cabeza y es tarde ahorita que lo puedes hacer y después de esto vamos por otro lado y depende de cómo ande si lo haces vas a andar bien y si no lo haces va a acabar tu día prácticamente aquí sí prácticamente porque también depende todo depende ahorita porque esto te vas a mostrar y vas a decir qué voy a hacer de nada vas a andar aguitada se te van a meter ideas en la cabeza y es algo que vos querías hacer ya a tiempo bicha mato hija si yo no entiendo por qué aquel río seco del puente y te tiraste y aquí no te querés tirar donde no te va a pasar nada como decía nano amarrado de los perros de allá decía nano metido te tiraste qué vas a poder a mí no me digas que no podés yo sé que podés tenés la capacidad tenés el capricho tenés todo para hacerlo lo tenés todo lo tenés todo negra que te he dicho siempre cuando irías a un punto así ¿en quién? sí sabemos todo sí sí sabemos ahorita dejemos de de ya sabes qué va perdés concentración perdés tu valor perdés tu confianza en hacer las cosas cuando vas dejando así perdés todo eso dejá lo demás a vos lado pero perdés todo eso de vos tu confianza en vos mismo y no es primera vez que lo haces lo has hecho en Guatemala lo has hecho allá en Perkín en Perkín en Perkín estaba fello sí 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 en Perkín estaba fello porque estaba la gran peña saltada lo has hecho en el Perol el Perol río crecido corriente fuerte chiflones la carne lo hizo y me vas a decir que este pan fácil no lo voy a hacer hasta Chucho hasta Chucho lo has hecho hasta Chucho lo ha 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 hecho sin es mi tirada de las cosas peor no me aburrido sin es la capacidad sinceramente en este corazón se ha tirado de Chucho no una vez quien 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 ah sí hombre y aquí me ha tirado un montón de veces a mí me da miedo cuando me traigo porque lo primero es que me tiro el pan lo primero pero como tampoco puedo dar impulso porque también tiene carrera Obviamente siempre bajo supervisión Solo dejaste caer Ya le pusieron a tener Ya ves como y donde Así que dale Bueno, bueno, esperate Que ya le faltan 20 segundos Para que acabe el video En el otro te tiras En el otro te tiras Porque te tiras Decirlo, prometelo aquí en este video Que en el otro te tiras Dale Porque ya van Un día entero viendo el video La gente que te tiras No te tiras Prometelo en este video Antes que se acabe De que en otro si te tiras Dale Una promesa que valga Dale, prometelo Prometelo Va chivo, eso me llega Ya escucharon En el otro video Se tira porque se tira Esta bicha Se tira porque se tira